Estimados clientes, debido a la situación de público conocimiento, a partir del lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso, la atención al público en nuestras oficinas será exclusivamente telefónica. Para gestiones de venta, posventa, reclamos administrativos, pedido de facturas y pago telefónico, comunicarse a los teléfonos de Zárate 420084-432272-431040 y en Lima 572531 y 571006.